Realmente Iberoamérica que necesita un escaparate aquí en Escocia no lo había y sí que había por ejemplo o sí que hay cosas más enfocadas solamente en España o Latinoamérica pero lo que nos hace únicos a nosotros es Iberoamérica bueno también en UK hay más de un millón creo que son un millón de habitantes con raíces lusos y hispanas y bueno ya pasando al entorno personal yo también mi padre ha ido en Brasil entonces tengo un pie aquí y otro pie en Brasil y la idea de poder integrar también toda esa cinematografía de Brasil y Portugal la idea me encantó desde el primer momento Aquí les gusta mucho el toque de color que aporta Iberoamérica la pasión de sus gentes retratada a los documentales y yo creo que todo ese exotismo que lo hace algo muy atractivo para aquí y hay algo muy único entonces por eso creo que está teniendo muy mucha aceptación en el festival Claro para ellos es una evasión es un viaje es viajar a Paraguay es viajar a Puerto Rico pero claro ese es el contexto luego ahí ya nos hacemos mirar hacia las realidades escondidas de estos países no solamente como un viaje de turismo sino le un poco les enfocamos hacia algo más concreto y bueno la realidad es que nosotros nos enfrentamos nuestros problemas nuestra cultura como somos realmente es una mirada más profunda y alternativa añadiría yo no solo en la España de 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 playa y sol o en Sudamérica de los tópicos no o sea nosotros intentamos mostrar la 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 el lado menos conocido de estos países y y y y y y y